Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Este mes de mayo es el mes de la primera infancia. Vaya parte clave de la vida de cualquier persona. Ahí se juega, sin duda, el futuro de la sociedad. Y dice nuestro invitado, y lo compartimos plenamente, que invertir en primera infancia es invertir en el desarrollo de la sociedad. Y ya se los presento. Es el director de Uruguay, Crece Contigo, Pablo Massini. Un placer. Muy buenos días. Es así, ¿no, verdad? Sin duda, sin duda. Hay que invertir más todavía en primera infancia. La sociedad tiene que invertir más en términos presupuestales y también en términos de los tiempos y las calidades de los tiempos que dedica la crianza de los más chiquitos. Y esto nosotros lo decimos como una cuestión fundamental desde el punto de vista de los derechos, a los que estamos comprometidos como sociedad. Estamos cumpliendo 30 años de suscribir la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, pero además lo decimos por una cuestión de sustentabilidad de toda la sociedad. Sustentabilidad desde el punto de vista social, económico y político y democrático. Social porque, bueno, de cómo les va a los chiquilines en la primera infancia, de cómo los tratemos, son los desarrollos de sus capacidades para después enfrentar el sistema educativo, la convivencia, el vínculo con los otros. Desde el punto de vista económico también, porque si les va bien ellos van a ingresar a buenos puestos de trabajo y van a poder aportar a la seguridad social, que es clave y todos vamos a depender de estas aportaciones. Tengamos claro que cada vez la sociedad vive más, por suerte. Mayor expectativa de vida. Exactamente, pero demanda más cobertura de seguridad social. Y lo mismo con la salud. Y finalmente estos problemas que a veces vemos de las violencias, están muy atados también a cómo fue nuestro tránsito, y por lo tanto nos parece que eso afecta después la convivencia democrática. Exacto. Ustedes hablan, nosotros también, de cuatro pilares, podríamos decir cinco o seis, pero ustedes particularmente señalan la importancia de la crianza, de la estimulación, de la alimentación de ese bebé, de ese pequeño, de dos a seis años, y también en esta época de la tecnología, del cuidado que deben tener los adultos en el uso de las pantallas de los menores. Te escucho, Pablo. Totalmente. Con respecto a la alimentación, es clave para el desarrollo biológico de cada niño, y es clave en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a futuro. Sin duda. Hoy estamos teniendo un problema como sociedad, y en la región también, que tiene que ver con el exceso de disponibilidad de calorías y la baja actividad física, y por lo tanto lo que se traduce eso es en sobrepeso y obesidad. 60% de la población uruguaya tiene eso que acabas de decir, sobrepeso y obeso. Pero en los niños estamos en un 36%. Menor en los niños. Es menor, pero es muy alto para esa edad. Sin duda. Y además ya va marcando ese perfil epidemiológico de las personas. Después, en relación a las pantallas, es muy claro que vivimos rodeados de pantallas, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice, hasta los dos años no hay que exponer a los niños a las pantallas. Entonces nosotros lo que queremos apelar es a que las familias sigan con las tradiciones de leer, contar, estar, jugar, como alternativas. Seguramente es muy difícil para las familias de hoy prescindir de una pantalla, porque están cocinando, mirando el informativo. Pero estas otras prácticas no pueden quedar por el camino. Hay que recuperar esas prácticas, hay que seguirlo haciendo, leer a los niños. Por eso enfatizamos tanto el tema del lenguaje, contarle cuentos, cantarle. Son acciones que van enriqueciendo el vocabulario. Y eso va generando condiciones para el desarrollo cognitivo. Cuando hablan de crianza, ¿en qué ponen énfasis especialmente ustedes? Bueno, en la estimulación, en la estimulación al lenguaje, en la estimulación al desarrollo físico, motor grueso y fino, a la puesta de límites sin violencia. Y acá creo que no tenemos que detener, Pablo, porque la violencia está extendida y la violencia, lo hablábamos antes de la entrevista y la teleaudiencia es consciente de esto, particularmente, y esto nos deja perplejos cada día, se da en particular en el ámbito intrafamiliar. Pablo. Sí, sin duda. El 53% de los hogares en el año 2018, con la encuesta nacional de desarrollo infantil y salud que hicimos, nos da que tienen prácticas violentas en la crianza de los niños. Y eso es grave, porque eso deja marcas, deja secuelas. A veces las familias vienen reproduciendo estas pautas. Esto no es un problema de quienes tienen menos ingresos, es un problema de toda la sociedad. Hay diferentes formas de violencia, psíquicas, físicas, y la más grave, terrible, es el abuso, que estamos viendo que todavía hay situaciones así. Pero hay prácticas que están naturalizadas. Si nosotros queremos apelar a que se puede cambiar esa historia, que podemos cambiar y modificar estas pautas de crianza y sustituir la puesta de límites violenta por otro tipo de puesta de límites que nos permitan acompañar a los niños sin ese traumatismo. Sí, es un tema para varios programas, Pablo, y es un tema que involucra a ustedes, pero que involucra a todo el país. Estamos de acuerdo, ¿no, verdad? Totalmente. A toda la sociedad. Porque es tremendo que el 53% de los casos de violencia se den en la familia, en el ámbito intrafamiliar. Este es un proceso donde todos los uruguayos estamos involucrados. Sí, nosotros hace pocos días asistimos a la presentación del Sistema de Prevención contra la Violencia de Niños y Adolescentes, el CIPIAB, y en ese informe nos decía que el 93%... ¿Noventa? 93% de las situaciones de abuso son realizadas en el entorno familiar. Es decir que todos apostamos a que la familia es una clave para el desarrollo de los niños, no todas son así, y en algunas se dan estas prácticas. Estas prácticas a veces vienen de la reproducción de otros tiempos y hay que alterar eso. Y tenemos que, entre todos, alterar esta situación para poder ir por caminos de puesta de límites que hay que ponerlos, los niños los precisan, los precisamos todos. Pero hay formas y formas. Pero hay formas y formas. Exactamente. Y esto ya es un desvío terrible en situaciones de abuso. Pablo, vamos a seguir. Es decir, ya hemos estado en calidad de vida el domingo pasado. O sea que estos temas nos hacen absolutamente involucrarnos con la primera infancia porque te vamos a tener entonces más a menudo en desayunos informales. Y ojalá que se procese ese cambio cultural y estos datos que acabas de dar bajen considerablemente, ¿no, verdad? Muchísimas gracias. Ojalá que sí. Creo que estamos trabajando como sociedad para eso. Y bueno, sigamos intercambiando. Muy bien. Gracias, Pablo. Damos vuelta a la página y nos vamos.